¡Suscríbete al canal! Puedo hacer un review final, raza, porque la consola no ha salido al mercado, o sea que estamos todavía, la mayoría de la gente es como una prueba beta, estamos probando el beta antes de que salga al mercado. Por el momento, raza, por ejemplo, voy a entrar y estas son algunas de las aplicaciones que he descargado. Pero, la consola la han estado actualizando, han estado haciendo bastantes actualizaciones con todas las broncas que hemos estado mandando sobre los errores que tiene la consola. Bueno, uno de ellos, raza, es el lag. Tiene bastante lag en muchos juegos. Uno de ellos puede ser el Pinball Arcade. Este Pinball Arcade tiene un retraso con los bumpers a la hora de usarlos para estar jugando con los pinballs. De 4 a 5 segundos es muchísimo, raza, es demasiado. Al momento de que tú lo presionas para golpear la bola, tarda, al momento que tú lo usas 5 segundos después, el Flipper, o la madre que pega, que se llama Flipper, golpea y tarda un madral. O sea que es casi imposible jugarlo bien. Otro de las cuales vienen siendo los emuladores. Unos emuladores es bien raro, raza, porque a veces cargan muy bien los emuladores, los juegos. Pero, hay veces que me lo carga con un cierto lag al momento de jugarlo, de 3 a 4 segundos. En unos juegos no se siente más que otro. Están, yo sé que trabajando en ello. Y no me quejo, raza, porque, pues, como les había dicho, no ha salido al mercado para todos. Se dijo que era, pues, están trabajando en prototipos, están trabajando en las tiendas. Una de las broncas que le veo a lo bulla, raza, por desgracia estoy para ver todo, tratar de ver los errores, es de que el tipo, como está distribuida la tienda, está horriblemente acomodada. Porque aquí te pone, por ejemplo, Final Fantasy 3. En el Staff Picks está el Final Fantasy 3, creo que hasta el final, si no me equivoco. ¿O no? Pero de todas maneras, este del juego de Vector está en Check It, está en Staff Picks. En Fresh está el Universe Alpha, pero también está en Check It. Los favoritos está igual, estos mismos. Aquí en géneros, muchas veces como los juegos te los generan, te los, tienen géneros duplicados. Podría ser un arcade con acción o aventura arcade o dual stick adventure. Te los, te sigue dando los mismos pinches juegos. Necesito, necesitarían acomodar bastante bien, darle una facilidad un poquito mejor a lo que es, podría hacerse la interfaz. Make, se supone que es para tratar de programar. Pero cuando tú usas software, donde dice software, es básicamente el navegador de internet. Ahí es donde utilizas el navegador de internet y es muy rápido. No me, no, no me quejo en ello. Una de mis aplicaciones favoritas que podría ser es la aplicación de Twitch TV. Donde puedes ver la mayoría de, pues de todos los streams, live streams, desde, bueno, por ejemplo, lo voy a abrir desde League of Legends, Starcraft, Dota, World of Warcraft, Road Reloaded, Grand Theft Auto. Por el momento estas son las únicas que hay. Pero puede haber un montón de otros juegos, ¿no? Puedes ver aquí todos los juegos que hay. Está Call of Duty Black Ops, está DC, Minecraft, Rune. O sea, varios conocen, ¿no? Muchísima gente conoce lo que es Twitch TV. Esta es la única aplicación que veo que no tiene un lag en lo más mínimo. Entonces lo que yo digo es, no sé si sean las aplicaciones que son las que están generando el lag. Porque estas otras aplicaciones como el Tuning y el Twitch TV no tienen ningún lag. Entonces son cosas en las que se están trabajando. Atento raza, una vez más, respondiendo a sus preguntas. Esta consola no está hecha para gráficos realmente llamativos. O sea, que es una máquina poderosa para videojuegos. Se hizo básicamente, pues, plataforma Android. Saben que van a ser, creo que la mayoría van a ser, pues, juegos de celular. Definitivamente vamos a verlo de esa manera. Son juegos de celular raza. Básicamente, pues, es una consola pequeña. Es más sencilla de moverse. El control es bastante bueno. Se me ha hecho bastante, bastante cómodo. No se me ha hecho tan mal. Solamente los gatillos del fondo, de atrás, se me han hecho un poco como muy alargados al momento. Incómodos de presionar. Es lo único. De ahí en más, es bastante, bastante cómodo. Bastante espacio con su... Como ven, en la parte del medio, como va a ser el PlayStation 4 con su touchpad en la parte del medio. Tiene bastante espacio para poderlo mover. Yo pues se dije, no hay suficiente espacio. No, sí, este, sí tiene bastante, bastante espacio. Pero, como ven, raza, el mouse también tiene un poquito, o el puntero que mueves, también tiene un poco de lag. Todo esto se está trabajando. Este, como ven, en siendo otras como primeras impresiones. No son primeras impresiones, siguen siendo como impresiones de lo huya. Se necesita trabajar. Todavía se necesita trabajar en ello. Recuerden que el 25 de junio es cuando sale su venta al público. El 25 de junio quiero sacar mi review completo. Porque debería de haber una actualización ya final para la consola. En la cual no debería de tener nada de broncas. No debería haber lag entre las aplicaciones. No debería haber tantas cosillas por ahí. Debería de estar muy afinada. Pero bueno, raza, quería hablarles un poquito de hacerles una actualización de la huya. Básicamente, este video sería de los últimos. No es el último, sería de los últimos. Conforme vayan saliendo más juegos que me llamen la atención. Que diga yo, valen la pena. Quisiera ver, algo que estoy aprendiendo es al momento de poder instalar aplicaciones fuera de lo que hay en la tienda de la huya. Y estoy trabajando para ver si puedo meter Minecraft en la huya. Y ver cómo funciona. Sería, lógicamente, el Pocket Minecraft. No el Minecraft de PC. Que no está hecho para esto. Lógicamente, quiero utilizar el que está hecho para tablet. Y ver qué tal corre en el ohuya. Y me interesaría mucho ver alguna de las fallas. Si todos estamos configurando los botones al control. Pero, pues, estaría muy bueno saber si se puede hacer tal cosa. Pero bueno, racita. Hasta aquí el video. Espero les guste. Si tienen más preguntas sobre el ohuya. Vamos a ver qué se puede hacer. Y parece ser que tal vez. Nos vayan a patrocinar una consola ohuya, raza. Así es que voy a ver si podemos hacer por ahí algo para los mil suscriptores. Puedes regalar una consola ohuya para los subs. Pero bueno, racita. Eso sería después. Ya para asegurarles. Esto es cosa de que todavía no sabemos muy bien cómo va a estar el despapalle. Pero si se nos llegan a dar ese patrocinio con otra consola. Pues, lógicamente, se las daremos a los suscriptores de ustedes. Que son los que ven estos videos. Pero bueno, racita. Evil Killah se despide. Nos vemos en el siguiente.